Pero imagínate que se convierte como evangélicos, como hijos de Dios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Jesucristo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación. que ver. Clarificar el no leabeth que andaba persiguiendo a la iglesia del Señor hoy va o ya comienza a ser perseguido por los judíos hay personas ya que chispa por y jorca pero con ya que chidosca ya que chito ya que chito ya que chito ya que Pablo y ahora ya que disipul con los papás disipul con una pastura barilca ya que chido ronamari carca coticonanga y más pata para ir a villa junning ganispa y man na fácil tanda na jucarca o que pedro a pas pachaya chigrirca buena estaca pa y pa historia can total es que hay momento pica o que pablo temoteo o que man riman o que temoteo man o pastor temoteo man que carta está escribís que nada más y nada menos car silpi kashpami escribín huyashka okio kuna panigo kuna chai manda kai pij rikun chik rikun o kigo panigo taita dius pachime segunda carta temoteo capítulo uno versículo tres manda ureima rikuk pi señor pang palabras imán o o que apóstol pablo por medio de espíritu santo de dios o que temoteo más rimasca y o que temoteo más rimasca espíritu del señor doy gracias a dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia con ciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones no che día que hay versículo tres penin o que temoteo o que pablo se más para cá primero agradecí primero agradecí para doy gracias a dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia con ciencia nín ok apóstol pablo rimas panín ok 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 pablo ká zi man nyuká ká con limpia con con ciencia nin a quien sirvo con una con con ciencia limpia como servieron también mis antepasados nin ok pablo chay tar rimas a cual sirvo desde mis mayores con limpia con ciencia desde mis mayores nishpac o con la antepasada ¿Qué es lo que Pablo habló desde Abraham, Abraham, Jacob, Isaac, Elías, Moisés, etcétera? ¿Qué es lo que Pablo habló desde Abraham, Abraham, Jacob, Isaac, Elías, etcétera? ¿Qué es lo que Pablo habló desde Abraham, Abraham, Jacob, Isaac, Elías, etcétera? ¿Qué es lo que Pablo habló desde Abraham, Abraham, Jacob, Isaac, Elías, etcétera? ¿Qué es lo que Pablo habló desde Abraham, Abraham, Jacob, Isaac, Elías, etcétera? ¿Qué es lo que Pablo habló desde Abraham, Abraham, Jacob, Isaac, Elías, etcétera? ¿Qué es lo que Pablo habló desde Abraham, Abraham, Jacob, Isaac, Elías, etcétera? ¿Qué es lo que Pablo habló desde Abraham, Abraham, Jacob, Isaac, Elías, etcétera? ¿Qué es lo que Pablo habló desde Abraham, Abraham, Jacob, Isaac, Elías, etcétera? ¿Qué es lo que Pablo habló desde Abraham, Abraham, Jacob, Isaac, Elías, etcétera? mis antipasados al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia al recordarte siempre en mis oraciones de día y de noche doy gracias a Dios a quien sirvo con una conciencia limpia como sirvieron también mis antipasados mis antipasados quienes eran Abraham quien era Isaac quien era Jacob lo que es versículo 4 y 5 deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo trayendo a la memoria la fin no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Luida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también te voy a enseñar que hay en ti aunque temo teo o pastor temo teo o misionero Pablo que hay en ti La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia en todo sentido La Iglesia en todo sentido Tengo deseo de volver a ver La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Versículo 6 Versículo 6 al 9 Por lo cual La Iglesia en todo sentido 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 Es de amor La Iglesia en todo sentido 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 Versículo 8 Versículo 7 La Iglesia en todo sentido 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 La Iglesia La Iglesia en todo sentido La Iglesia en todo sentido Señor Jesucristo La Iglesia en todo sentido 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 Sino según según La Iglesia en todo sentido El propósito La Iglesia en todo sentido La Iglesia en todo sentido Anunciar en todo sentido Enseñándoles Más bien La Iglesia en todo sentido 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 La Iglesia en todo sentido